Victoria Lemus, quien es coordinadora aquí en ANSES Merlo, ¿cómo fue, cómo sucedió todo? ¿Cómo se enteró Raúl Miranda de lo que pasaba? Vino un superior a entrevistarse con él y a decirle que si bien su gestión era impecable y que no era una de las mejores UDAI del país, estando hace más de un año entre los primeros puestos del país de atención de público de la cantidad de gente que atendemos, pero que iba a dejar de ser jefe porque era necesario poner en su lugar una persona que responda políticamente. ¿Cómo lo tomaron los compañeros de trabajo de él? Estamos muy tristes, decepcionados y todos estamos acá luchando en realidad para defender el valor del trabajo y del esfuerzo que todos ponemos todos los días para atender a la gente y para que la seguridad social llegue a todas las personas. ¿Han colocado a Walter Beltrán? ¿Han tenido alguna conversación con él? ¿Se ha acercado a este lugar? Mirá, después de eso nadie vino a dar la cara. Estamos nosotros solos, bancando la situación, porque es la verdad arbitraria, injusta, inconcebible. Este chico Walter Beltrán trabajó con nosotros un tiempo y la verdad que en ese tiempo no demostró ni ser buen compañero ni ser buen trabajador. Siempre presentó conflictos, es agresivo, patotero, tuvo muchas discusiones con compañeros y no tiene buenos antecedentes. Los compañeros no lo quieren. No tiene experiencia tampoco. ¿Beltrán tiene algunos antecedentes como profesional en algunos estudios como para estar ocupando este cargo o solamente es el vínculo político? A nosotros lo que me dicen es que está puesto desde arriba por la cámpora y que yo, lo que yo sé, que me lo dijo él, que no tiene terminado el secundario. Yo soy contadora, hace 10 años que trabajo en esta delegación. ¿Siempre tuvieron empleados que tengan algo que ver con la política? ¿Cada uno de los que está acá milita o es la primera vez que sucede? Nosotros acá todos los días nos sentamos a hacer nuestro trabajo, que es ocupar nuestro puesto y llamar a las personas en el orden que va llegando y atenderlas uno a uno y tratar de resolverle los problemas. A eso nos dedicamos desde que estamos acá. Y eso es lo que les enseñamos los jefes a los compañeros, que pueden tener todas las ideologías, pero acá la forma de trabajar es sentarse y atender a la gente. ¿Hasta cuándo van a estar cortando? Mirá, por ahora es indefinido porque la verdad que como nadie se presentó a dar la cara, tenemos un plan de lucha de seguir así hasta que tengamos una respuesta y escuchar lo que nos tengan para decir, los fundamentos que tengan para tomar estas decisiones tan arbitrarias e injustas. Entonces confirmamos, hasta el momento nadie se acercó. Ninguna autoridad, solamente esa conversación informal con el jefe regional, pero después no se acercó ni a un nuevo jefe, ni una autoridad del ANSES, ninguna. Ni siquiera llamaron por teléfono. Ninguna autoridad, solamente el jefe regional.